¿Eres mujer y tu pareja te amenaza con quitarte a tus hijas o a tus hijos o hacerte daño a través de ellos? Esto se llama violencia vicaria. Es una de las muchas formas como los hombres generan daño a las mujeres. En los comentarios de ese video hay muchas personas con sentido común afortunadamente diciendo ¿Y qué pedo cuando a quien le pasa es a un hombre? Porque bueno, se supone que la ley no sea sexista y que ministros de la corte apoyen una narrativa que lo es, está muy preocupante. Y otras personas en los mismos comentarios respondiendo Pues la ley aplica para todos, no seas tonto. El problema es que no, y basta con irnos a papeles oficiales del gobierno donde se define que esta violencia solamente la puede sufrir una mujer. Entonces ya no hablamos de una narrativa, hablamos de leyes supremacistas, porque si eres de cierto rasgo la ley te desampara. En otros contextos puede ser el color de piel o la religión, pero en este contexto si eres hombre, si eres de cierto rasgo, la ley sobre violencia vicaria no te va a amparar a ti. Y lo peor es que ya hay antecedente, ya hay casos en otros países donde las leyes sexistas han hecho que hombres tengan que cambiarse de género solamente para tener una oportunidad legal contra su ex. Porque de nuevo, si eres de cierto rasgo, la ley te va a proteger menos porque pues eres un ciudadano de segunda categoría. Y banda, si se cuestionan las narrativas de odio, pues con mucho más razón cuando ya no son narrativas y son leyes. Hay que visibilizar este pedo porque es muy peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!